¿Qué tal el muchacho este que anda grabando a las chavitas de la sala? Ah, también en la web, que lo detuvieron, bueno, no lo detuvieron, más bien lo sorprendieron. Le tomaron fotos. Le tomaron fotos, pero el muy cabrón, este, se resistió a que lo detuvieran. ¿Pero cómo tomó la foto? Llegó asqueroso. Podemos verla. Hay fotitos, ¿no? Del machino este. Ahí está la denuncia. ¡Guácala! ¿Qué haces? Ah, ¿y alguien puede leerla? Dice, normalmente no suelo hacer esto, pero desafortunadamente la situación lo amerita. Soy consejero de la licenciatura en criminología. Hoy, aproximadamente a las 10.30 am, una chica de mi licenciatura me mandaba mensaje diciéndome que si me podía marcar. Yo estaba en clase. Al ver que estaba un poco alterada y apurada, salí inmediatamente a marcarle. Me explicó que en los baños del edificio DER-10 había un enfermo tomando fotos en el baño de las mujeres. Específicamente a una chica en particular. Inmediatamente todas las chicas que se dieron cuenta lo rodearon y lo confrontaron. El tipo formateó su celular al momento para que no hubiera evidencia de lo que había hecho y a pesar de que hubo un maestro que lo quiso detener, se puso en un plan muy pesado y logró irse. Afortunadamente las chicas le tomaron varias fotos y ya se puede localizar al tipo este. Pero con todo lo que está sucediendo hoy en día, el ambiente tan pesado que se tiene, este tipo de situaciones ya son intolerables y al menos yo no voy a permitir esto. Simplemente pase una sanción. No voy a permitir que esto simplemente pase con una sanción o un reporte administrativo. Si lo pueden publicar, te lo agradecería mucho. Oye, pero además ya hay, ahora sí que freno al acoso, ¿no? La ley ya establece también sanciones y castigos para el acoso sexual. Y es en Puebla, así que sí podrían. Así que ojalá de con el D. Seguramente lo van a reconocer. Seguramente Héctor Hugo lo van a reconocer. ¿Será Luf, no? Pues yo me imagino que... Sí, me parece que ahí dice que ya lo habían ubicado. Pero no me queda claro cómo, le tomaba las fotografías... Entró al baño... De mujeres. Para sacarle fotos a una chica. No, pues voy a tener cómo le sacó las fotos. Yo me imagino, acuérdate que una vez hubo un caso en el Royalty, ¿te acuerdas? Ajá. Que entraban y que se metían al baño de junto y por arriba te sacaban fotos. Porque normalmente vas al baño y no estás viendo a Grecia. Oiga, ese momento es sagrado, uno está ahí, este... Muy privado. Sacando todo de su ser. No, ya me refieren que contra una chica en específico, a ver si no la acosaba o traen un braño ahí. Más como está el tema actualmente. Bueno, hasta donde yo sabía, la UAB tiene varios protocolos ya como contra el tema del acoso para que los mismos estudiantes, profesores, etcétera... O sea, lo deberían de le denunciar incluso, ¿no? Sí, hay un proceso incluso anónimo en el que las víctimas de esta persona si ya lo tienen identificado vayan a los... Son distintos organismos dentro de la misma universidad, dentro de cada una de las facultades que pueden presentar este tipo de denuncias, ellos llaman a este consejo y ya de ahí hacen el seguimiento. Y si es alumno, pobre de él. No, lo van a expulsar. No, pero yo no creo que sea un tema, digo, y es lo que dice este chico que hace la denuncia, yo no creo que sea un tema nada más de denunciarlo en el consejo. Ah, no. No, sí, claro, porque la ley ya no establece. O sea, porque ya amerita una denuncia penal, amerita un castigo penal, porque ya es mayor de edad, porque la ley ya establece castigos y sanciones con el sistema político a acosadores. Y se ve en la foto que está parado como en la puerta del baño, ¿no? Es que dicen, bueno, de acuerdo a lo que leímos ahorita, dicen que las chicas lo rodearon y ya no lo dejaron irse. Y se largó el carro. Llegó un maestro, intentó detenerlo, pero pues yo me imagino que en algún forceje o algo lo mandó. Sí, sí.